Este martes se llevaría a cabo una paralización vulgaria, demandando varias necesidades de diferentes sectores que componen esta ciudad. Al ser cancelada, dirigentes comunitarios consideran que los llamados a paralización son la última opción a la que recurren para exigir las reivindicaciones. Pero es que estos funcionarios de nuestro pueblo son malos. Ellos nos obligan a nosotros a tener que lanzar a la calle. Y este movimiento se ha parado porque ellos quedaron en un acuerdo. Pero esto es un preparo que hemos hecho, un preparo. Si no nos cumplen, esta huelga va. A rompe y raja va esta huelga, si ellos nos cumplen. La jugada sería buena siempre y cuando las autoridades cumplan, porque de lo contrario estos barrios no van a descansar. Hasta que no se resuelvan sus necesidades. Por ejemplo, el agua de la parte del espino, la huelga no se realizó. Pero si no cumple ese problema, básicamente el agua, tú puedes asegurar que en los próximos días estaríamos ya preparando el próximo movimiento vulgario. Así como también el problema de las calles, de todos estos sectores. Coinciden en que existe cierto distanciamiento entre grupos populares, por lo que hacen un llamado a la unidad. Esa separación de los movimientos populares hace tiempo que está, porque hay una organización por ahí que estábamos todos unidos. Pero como ellos se cambiaron y ellos mismos dijeron que no iban a apoyar este movimiento vulgario. Como ellos se separaron de nosotros, ahora nosotros estamos dispuestos a una unión. Ellos tenían sus razones, no sé por qué ellos lo hicieron, porque cuando ellos han convocado, nosotros le hemos apoyado. En lo que concierne a todas estas zonas de nosotros, nosotros no hemos hecho pronunciamiento ajeno en movimiento, porque creemos que siempre habrá razón para luchar, porque las autoridades siempre niegan las reivindicaciones y si no es mediante la lucha, ellos no van a resolver nada. Entonces nosotros respetamos esa posición de esos amigos que son valiosos, pero que no compartimos esa posición que ellos asumieron. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.